Diego, quiero mostrarte algo que ocurrió ayer a la mañana en la Municipalidad de Lambaré. En la Muni de Lambaré. En la Muni de Lambaré. Mirá lo que pasó. Se fue una persona para tramitar su registro, quería obtener una licencia de conducir. Se fue para hacer el examen y aparentemente allí le sacaron la hoja de examen sin que él pudiera terminar de completar o de contestar las preguntas. Y él empezó a grabar todo lo que ocurría. Enrique Riera, se llama el joven que hizo la denuncia, denunció maltrato por parte de funcionarios de la Municipalidad de Lambaré. Presentó esta queja ante el intendente de la localidad. Dijo que fue a procesar un registro de conducir que se acercó para rendir el examen que uno tiene que rendir. ¿Vos hiciste el examen de conducir? Sí, justamente yo entiendo, no me acuerdo si soy Lambaré o Villaliz, no que me envío documento. Bueno, lo cierto es que este joven fue a procesar su registro de conducir y dijo que un funcionario le sacó el examen y que le aplazó en el examen teórico. Cuando uno va a tramitar su licencia de conducir, tiene que pasar un examen teórico que tiene, en Asunción tiene 20 preguntas. Creo que un poco más, la verdad que no me acuerdo más. Entiendo que en todos los municipios es así, pero Susi, tenemos el audio ambiente. Sí, vamos a escuchar lo que pasaba. Estoy acá en la Municipalidad de Lambaré. Este es el examen que yo hice, el test número 13. Este es el test número 3. Voy a llamar a la seguridad, señor. Por favor. Agarran acá, yo voy a agarrar, voy a subir esto en las redes sociales. Mira, ellos agarran este tipo de acá, agarró mi examen, me quitó, agarró y marcó y vi que estaba mal. ¿Y ahora qué? Estamos ante una administración corrupta. ¿No me quieren dar algo que es personal? ¿Algo mío que debo ir a dar? ¿Aplazó? Yo sé sobre las señales de tránsito. Que vos seas un ignorante pelotudo es tu problema. Ahora mismo voy a llamar, voy a ser una autoridad, yo soy Luis Enrique Ríos Afariña, 4.095.700 ciudadanos paraguayo. Ven acá. Ahora mismo exijo esto, mi examen ahora mismo. No, ¿sabéis qué pasó? ¿Sabéis lo que pasó? Este tipo cuando yo estaba rindiendo, agarró y me quitó mi examen, me marcó todito mal. Uno estaba mal. Aló, cállate que estoy hablando, cállate que estoy hablando, cállate que estoy hablando. Estoy acá en la municipalidad de Lambaré. Bueno, ahí vemos el momento en que le agredían. Este joven denunciaba que le sacaron el examen y le corrigieron mal, le pusieron mal todas las respuestas cuando él dice que solamente tuvo un error. Desde la municipalidad de Lambaré respondieron que este joven ya reaccionó en forma violenta cuando le informaron que no va a poder retirar su registro en el día en que solicitó, es decir, el sábado, porque el registro te dan en el día. Porque las oficinas de Opasi recién abren el martes y que ya ahí empezó a alterarse este joven. De todas maneras, el hecho fue comunicado a la dirección de recursos humanos de la municipalidad de Lambaré porque se ve claramente una agresión por parte de uno de los funcionarios. Por otro lado, dijeron también que efectivamente un solo error tuvo el joven y que en ningún momento se le sacó el examen. A ver, Susi, completaron aparentemente su examen. Con errores. Con errores a propósito. A propósito, para no darle el registro. A ver, para imaginarnos la película, dijeron por él seguramente, este es problemático, le vamos a pasar factura, vamos a cambiarle las respuestas, le ponemos las equivocadas, entonces, para que justamente no pase la prueba. O sea, más o menos pasó por ahí la cosa. Según la denuncia de este joven, eso fue lo que ocurrió. Pero vamos a ver qué es lo que pasa porque la intendencia, la dirección de recursos humanos prometió investigar a fondo este hecho. De todas maneras, está hecha la queja. Aparentemente hubo un examen alterado. Bueno, seguramente que van a poder después tomarle de vuelta el examen o no sé cómo van a solucionar esto, pero es clara. En las imágenes se nota claramente la agresión por parte del funcionario. Ocurre que, bueno, sí, podemos decir que este muchacho también le gritó, también actuó en forma prepotente, pero de todas maneras, el funcionario tiene que estar lo suficientemente sereno como para no reaccionar de esta manera también en el lugar de trabajo. ¿Pasa qué provocaciones van a tener? La gente se va también cansada, está esa incredulidad de la gente hacia las instituciones del Estado, se van a formar un cola. Imagínate todo ese contexto y terminas donde le dices que el martes recién va a estar y ahí ya perdés la paciencia. Ahí ya se pierde. ¿Pasa que el lunes es feriado? Claro, y recién el martes abre Opasi, dice. Entonces, Opasi es una entidad que tiene que firmar que tiene que autorizar la emisión de la licencia y eso no se podía hacer ayer porque, bueno, sábado y ya después el feriado, entonces recién el martes. Y todo esto alteró seguramente los ánimos de este joven Enrique Riera, quien grabó el hecho de maltrato por parte del funcionario. El denuncia es que, en primer lugar, le sacaron el examen, que marcaron respuestas incorrectas cuando él tuvo solamente un error y finalmente terminó siendo agredido por el funcionario de la Municipalidad de Lambaré. Hizo su denuncia en la Intendencia ante la Dirección de Recursos Humanos y, bueno, vamos a ver cómo avanza este caso que solamente va a estar investigado.